Estamos a días de haber asistido al primer foro nacional por un programa agrario soberano y popular. Para ello, contamos con la presencia de Rosalía Pellegrini, Secretaria, perdón, de la Coordinadora de la Secretaría de Género de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, y también con Natalia Quispe, que es delegada de la Región Berazategui y también de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Bienvenidas, gracias por asistir a esta pequeña entrevista. Nos gustaría, ustedes que participaron, y no solamente participaron, sino que fueron una de las organizaciones que organizaron y promovieron el foro, este primer foro, la primera impresión de lo que fue este foro, digamos un primer acercamiento de este foro que duró dos días y que participaron más de 4.000 personas de muchas organizaciones y a nivel nacional. Para nosotros fue un hecho inédito, digamos, para los que asistimos y para lo que vimos desde afuera también, lo que se vio desde afuera, fue muy importante. Pero, ¿cómo se vio desde adentro? Bueno, primero con mucho trabajo. Te contaba, hace un rato hablábamos, ¿no? Que significó mucho trabajo. Esto es algo que se empezó a pensar, que como UTT empezamos a pensar, a soñarnos, ¿no? Un poco en un año que hay elecciones, que se debate, bueno, qué queremos para este país. De alguna manera era, bueno, nosotras las y los del verdurazo, ¿cómo podemos aportar a esta discusión, no? Desde nuestra realidad, ¿no? Como movimiento social, como organización de productores y productoras, ¿cómo podemos decir algo a la clase política? Entonces, desde ese sueño a hacerlo realidad, realmente fue muy emocionante. Poder, si bien nos implicó mucho trabajo, poder ver que no solamente un montón de organizaciones, también distintas generaciones estábamos debatiendo acerca del campo que queremos. Fue muy, muy groso. La verdad, muy emocionante. Esa primera impresión para vos también, joven, digamos, estudiante, y también que trabaja en la tierra, ¿cómo fue esa primera impresión? También, inolvidable para muchos, todos los que asistimos, ni hablar, y nada, todavía sigo, cierro los ojos y me veo ahí poniendo ideas, proponiendo las comisiones. ¿Qué te pareció importante de eso, digamos, esta idea de participar, por ejemplo, con voz y voto, con voz y palabra, poner el cuerpo ahí y que después eso vaya a una propuesta plenaria, por ejemplo? Sí. Bueno, buenísimo. Y como mujer, ¿no? También que estuve hablando un montón en la comisión que estuve. Y ver a los demás, también otros jóvenes como yo, que también escuchaban a los grandes y por ahí hay cositas que les incomodaban. Entonces se paraban y hablaban. Eso está bueno. Una vez que uno habla, se hace escuchar, está buenísimo. Esto es lo inédito, ¿no? También, digamos, que sea biodiverso, digamos, ¿no? De alguna manera, como la alimentación, como debería ser la alimentación, ¿no? O sea, había muchas personas y mucha diversidad, ¿no? Contame un poco de qué tipo de organizaciones había y con las que tuvieron que atravesar. Sí, de organizaciones campesinas, de organizaciones campesinas más actuales, ¿no? Porque nosotros somos una organización más joven, tenemos ya ocho años de organización en la historia, por ahí. Ver que también participaban, ¿no? Desde las tradiciones de las ligas agrarias, había gente que venía de esas luchas, ¿no? De los 70. También organizaciones con luchas históricas, como es el Movimiento Nacional Campesino Indígena, o el MAM de Misiones, el Movimiento Agrario de Misiones, ¿no? Ver como que distintas generaciones y tradiciones de lucha nos juntábamos con una visión en común, realmente eso fue importante. Y después lo que dice ella, que era un proceso así, asambleario, en serio, ¿no? Y con mucha participación de los trabajadores y trabajadoras del campo, o sea, de los campesinos y campesinas. O sea, eso, si bien había, ¿no? Pero la mayoría éramos compañeros de la tierra, la gran mayoría. O sea, que tenían algo común, digamos. Sí. Ese algo común parecía, no, no es menor, digamos, ¿no? Porque, digamos, era diverso, pero había muchas cosas en común. De esas cosas en común salieron unas primeras conclusiones. Luego de 23 y pico de comisiones, creo que fueron, hubo un plenario donde se leyeron, por lo menos, y ya tienen las primeras conclusiones. De esas primeras conclusiones, ¿cuáles me podrías contar que te parecen, al criterio de ustedes, digamos, las importantes, digamos, y que tienen que ver con el futuro? Esta idea de proponerle a la clase política, digamos, la atención a los trabajadores y trabajadoras de la tierra. Sí, por ahí puedo comentar algunas cuestiones como más generales y nativos, que participaste más en las comisiones que tuviste, podés contar lo específico. Pero por ahí algo en común a todas las comisiones es la idea de que una política agropecuaria tiene que estar en función de alimentar al pueblo, ¿no? En función social, podríamos decir. Entonces, realmente tenemos que pensar a la tierra y al territorio y a los bienes comunes que hay en función de alimentar a la gente, en función de una reciprocidad también, no en función de que es una mercancía y es negocio. Entonces, eso también atravesaba todo. Si vos pensás que tenemos que alimentar a un pueblo que necesita y a su vez brindarle una mayor calidad de vida y derechos a los que vivimos en y de la tierra, entonces necesitas que el Estado intervenga. O sea, el libre mercado me parece que es algo que quedó como excluido, ¿no? Todas era cómo pensamos, no solamente del sector de donde venimos nosotros, que de la producción de verdura, sino todo. De los cereales, de los lácteos, de las carnes, cómo la pensamos en función de que genere trabajo digno, que genere soberanía alimentaria, que genere alimentos sanos para el pueblo, a precios populares, ¿no? Como que la discusión siempre estaba orientada a eso y no, bueno, cómo generamos divisas, ¿no? Y un modelo extractivista, sino cómo desmenuzamos eso, ¿no? Pero con seriedad, no pensando que, bueno, mañana hacemos la reforma agraria integral y ya está, solucionamos todo. Sino con la mayor seriedad y responsabilidad posible, ¿no? Claro, porque el argumento de alimentar a la población es un argumento que también usa la agroindustria, digamos, ¿no? Los modelos SACHALA, los modelos industriales, que son modelos muy diferentes a los que están proponiendo ustedes. Y es el mismo argumento, digamos, hay que alimentar. Sin embargo, ustedes están proponiendo otras cosas, ¿no? ¿Qué otras cosas están proponiendo o viste en esas discusiones? Bueno, en base a lo que decía ella, ¿no? Tenían todo eso en común las 23 comisiones que hubo. Y, bueno, yo estuve el primer día en la comisión de modelo productivo. Hacíamos una introducción de que cada organización que estaba presente más o menos contaba un poco el problema que tienen. Y, bueno, después se anotaba todo eso. Y teníamos que terminar con tres medidas a corto plazo y tres medidas a largo plazo. Después, bueno, de escuchar, hubo cruces. Y quedaron, por ejemplo, en el modelo productivo que yo estuve, la ley de acceso a la tierra, seguir luchando, como todas las organizaciones que estaban ahí quedaron de acuerdo. Después, el apoyo a la producción agroecológica para todos, porque hubo bastante temas de que no se podía y sí podía. Nosotros como UTT le hablamos a las organizaciones de que nosotros estamos haciendo, produciendo agroecológico. Y que UTT no leyó un libro de agroecología y habla de agroecología, sino que hace agroecología. Y, bueno, llevamos ese conocimiento a ellos y por eso también quedó como medida a corto plazo, políticas públicas para la producción agroecológica. Sí, eso fue una de las cosas que, por lo menos, vi como mucho consenso, digamos, o vimos consensos ahí. Por ejemplo, el tema de eso, una de las comisiones más grandes, que fueron varias comisiones, fue el tema de tierras. La comisión de tierras que se dividió en muchas comisiones porque era muy grande, evidentemente eso manifiesta la preocupación de quién tiene la tierra, cómo es la posición de la tierra y para qué. Y hay mucha preocupación ahí. En ese sentido, hubo propuestas en relación a las tierras. ¿Cuáles te acordás o cuáles lo puedes mencionar? Sí, la que dijo Nati, es clara, la Ley de Acceso a la Tierra. Esa la presentamos con un verdurazo hace un tiempo y después fue tomada por todas las organizaciones. Más que nada, claro, estábamos haciendo un foro en Buenos Aires, mucha presencia de las familias agricultoras, hortícolas, que la mayoría vive en esa situación, ¿no? El 90% no son dueñas de la tierra que trabaja y lo que plantea la Ley de Acceso a la Tierra, por eso hoy con Nati estábamos hablando antes de que en la comisión de ella la propusieron como una medida a corto plazo porque... Es ya, es urgente. Sí, sí, es ya. Y además no es nada del otro mundo, digamos, es la planificación de un fondo fiduciario para hacer créditos al agricultor familiar o a la agricultora familiar para que pueda, en vez de gastar 10.000 pesos la hectárea, como se está gastando poner en la plata, que ahora va a subir a 12, 13, 14, 15, pagás el crédito, es tierra propia, te podés proyectar y te cambia la vida porque la tierra no es solamente un medio para producir, es todo, es la vida. Y bueno, eso salió como muy fuerte en el foro. El tema del fomento a la agroecología también, o sea, es lo que contabas, es un tema también fuerte, o sea, se definió que el camino hacia la agroecología define este primer foro, digamos, y las políticas que van a venir después. ¿Cómo se imaginan eso que se puede implementar? Bueno, como algunos productores, el gobierno le implementó de que solo hay un modelo productivo que es el capitalista y nosotros vamos por el sistema de modelo productivo agroecológico. no se conoce esa parte y, bueno, tenía mucho que ver, por eso también pusimos la parte de ley de acceso a la tierra, para que se quede claro que nosotros no estamos pidiendo que nos den tierra, sino proponiendo de comprarlas, como todos, para tenerlas justas. Así que eso fue también, tenían mucho que ver, se cruzaban. Bien, como decías también, me interesa también saber, digamos, y eso lo comentaste un poco, como el rol del Estado, digamos, en este tiempo, o por lo menos lo que ahí pudimos ver era que, digamos, que esto es inédito, pero a su vez son organizaciones que tienen mucho tiempo y que se juntaron casi por primera vez, digamos, en una discusión, digamos. Creo que las críticas al Estado, no importa quién gobierne, digamos, el Estado, también surgieron, digamos, ¿no? Y también los trabajadores que tienen que ver con el Estado, por ejemplo, que trabaja en Agricultura Familiar, formaron parte del foro. Digamos, ¿cuáles son esas interacciones? Sabemos que fue desmantelada la Secretaría, ¿no? La Secretaría. Sí, sí, había algunas políticas públicas acertadas del anterior gobierno que al sector nos servían muchísimo, como es, por ejemplo, el monotributo social agropecuario, o ya el hecho de que exista una ventanilla en la que puedas ir y seas tenido en cuenta, ¿no? Tampoco era que ocupaba la Secretaría de Agricultura Familiar un lugar central dentro del Ministerio. Sabemos, digamos, que había una continuidad también de un modelo de corte más extractivista, pero había algunas políticas interesantes que podríamos pensar en profundizar. Sin embargo, con el macrismo, bueno, fue como sufrir todos los días directamente un ninguneo, una falta de respeto al sector en el sentido de, bueno, ya nos cuesta mucho a veces, desde el territorio rural nos cuesta mucho llegar al Estado. El Estado no está tan presente como puede ser en las ciudades. Y ya que te vayan desmantelando la política pública y que encima termines no entendiendo bien qué es lo que pasa, realmente fue, nosotros que lo vivimos de adentro, el que desmantelaran las pocas herramientas que teníamos, que nos daban derecho, como cualquier trabajador, tener una obra social, tener un aporte jubilatorio y ser productor de alimentos, ¿no? O sea, no es que se estaba pidiendo. Fue muy fuerte. Y bueno, y eso, todo lo que son los compañeros y compañeras trabajadores del Estado, lo vivieron en el sentido de ir al territorio y quedar sin herramientas para trabajar en conjunto, o ser el emisario de las malas noticias, como decíamos. O sea, todo el tiempo les tocaba dar las malas noticias. Esto ya no existe más, esto no se puede, esto ya no es función nuestra, esto... Así que, bueno, nos venimos igual encontrando mucho con los trabajadores y trabajadoras del Estado en verdurazos, digamos, construyendo una solidaridad y lucha en común ya desde hace tiempo. Así que, bueno, no fue sorpresa que participaran del foro, ya es como algo normal. Perfecto. Digamos, también decías que había eso, medidas de corto y largo plazo, digamos, ¿no? Sí. Y que también abarcaron muchísimos temas. Creo que era medio inabarcable, digamos, para alguien, para una sola persona era inabarcable. Un periodista que tendría que ir a cubrir era muy grande el foro, digamos, no se podía estar en todos lados, había que hacer un trabajo intenso. O sea que todavía estamos desgranando lo que sucedió. Todavía estamos teniendo, apenas estamos teniendo las conclusiones. Uno de los temas también importantes que se debatió es el tema de la ley de semillas, que es un tema, me parece que es central en la vida de los agricultores, digamos, de los que trabajan en la tierra. ¿A dónde llegamos ahí con eso? También, sí, una lucha por el tema de que el gobierno otra vez, el Estado metido, queriendo robar cosas que son de los pueblos. Y, bueno, también como medida a corto plazo hubo que seguir no apoyando a esta nueva ley de semillas que hay, que privaticen estas empresas como Monsanto y las demás, que privaticen ya para ellos se quedan las semillas, o por ahí hacen este cuento de que armemos un banco de semillas para que todos los pueblos pongan sus semillas para cuidarlas ahí, después al final terminan robándose las semillas, nos hacen un cuento. Y, bueno, nosotros también entendemos... Es como poner al zorro a cuidar al gallinero, esa frase... Exactamente. Y, bueno, nosotros también, como Tete, apoyando ahí de que la mejor manera de cuidar las semillas es en la tierra. Eso fue un tema de consenso, ¿verdad? O sea, casi todas las conclusiones, por lo menos las que leímos, tienen cierto consenso, digamos. O sea, son los temas a que arribaron. Porque eso fue también muy impresionante, que se pusieron a pensar, no solamente a contar los problemas que tenían en el territorio, sino a pensar políticas públicas, digamos. Para vos, ¿cuáles serían las que vos...? Ya contamos un poco, ¿no? Ley de tierras y tal. Pero, ¿algunas otras, por ejemplo, las que tienen que ver con género? Sí. En la parte... Bueno, el segundo día estuve en la Comisión de Juventud y hubo mucho, bueno, sí, de que en las escuelas campesinas o agrarias no está el tema de género, salud, no se conoce. Y también por ahí eso, el maltrato o usar el machismo no se lo puede... Sigue estando vigente en esa parte, en el campo. Así que, bueno, en la parte de género salió de que haya más políticas para la parte de las escuelas, de que todos los chicos ya en las primarias, materias secundarias, sean las materias con mirada de perspectiva de género y tanto salud y demás esas cosas. Porque una de las cosas también que se construyen como organización es la formación o la autoformación. Y también decir que el foro fue autogestión, digamos, y no fue... Sí, sí, algo... No hubo... O sea, las propias organizaciones sostuvieron el foro, que no es menor haberlo hecho en esta ciudad, digamos, y con esa estructura, digamos. Sí, sí, totalmente. O sea, para nosotros y nosotras implicó, por ahí incluso hasta resignar algunas cuestiones para estar dos días, ¿no? Nosotros tuvimos que darle de comer a 500 compañeros y compañeras durante dos días. Hubo compañeras que estuvieron ahí, compañeros varones también, cocinando durante dos días. Y bueno, después todo, no solamente hacer cosas para nosotros, sino hacer cosas para todos, ¿no? Lo que es el alquiler del lugar, todo, ¿no? Uno ve sonidos, sillas, acreditaciones, ¿no? Cómo empezar a hacer algo de cero sin estructura del Estado ni ningún partido político. Así que realmente fue todo un desafío. De hecho, digamos, en uno de los paneles en donde participaron exfuncionarios que habían llevado adelante alguna política pública para el sector, se sorprendían, ¿no? Cómo sin estructura del Estado las organizaciones habíamos podido. Y yo creo que es justamente, ante la ausencia también, por ahí muchas veces surge la creatividad, surge la autogestión, el esfuerzo, la necesidad también de encontrarnos todos. No en la comodidad, sino en la falta de comunidad, en la crisis que nos encuentra en este momento de la política económica del macrismo. Y parecería que hay cierta autonomía también, digamos, ¿no? Porque esta idea de construir con autonomía no es menor también, ¿no? O sea, construir un espacio que no es el Estado, y que no es el Estado o quienes tienen sus instrumentos de gobierno que trabajan sobre algunas organizaciones y las tienen como adentro de distintas políticas de distintos gobiernos, digamos, ¿no? Me parece que lo que pasó últimamente es que hubo cierta autonomía permitió también este encuentro, digamos, ¿no? Este encuentro de almas pensando lo mismo. Sí, totalmente. Tengo esa sensación, no sé, tal vez... No, sí, sí. Bueno, para nosotros es como que es fundamental la capacidad creativa de las organizaciones sociales, de las organizaciones del pueblo, de estar todo el tiempo pensando cómo le encontramos la vuelta y todo lo que nos falta, ¿no? Tiene que ser constante. Si no, es un pueblo que muere, digamos, que muere en cuanto a sus esperanzas, a su capacidad de autotransformación. Así que, sí, para nosotros es fundamental la autonomía. Y bueno, ahora nos encuentra a todos, claro, con el macrismo de aquel lado, nos encuentra a todos diciendo, no, juntémonos y vamos a hacer algo. Así que, bueno, bienvenida la oportunidad. Bien, más allá de las diferencias, digamos, ya como para ir cerrando, ¿qué propondrías, por ejemplo, para otras organizaciones que quisieran, por ahí no asistieron al foro, pero tal vez quisieran participar de las mismas? Situaciones, digamos, porque hay, supongo que, aparte de que los que fueron es también los que no fueron, digamos, y que se enteraron. Y aparte, me queda una pregunta sobre eso también, ¿no? Quien quiere responder, digamos, ¿qué rebote tuvo hacia afuera, digamos, de este evento que hacia adentro fue muy importante? Y hacia afuera, digamos, en la política, si tuvieron alguna respuesta, dijeron, ah, va por acá. Bueno, el último día vinieron muchos funcionarios que, bueno, tuvimos, bueno, fue muy gracioso, pero tuvimos que decirles que tienen que estar sentados escuchándonos, porque eso les cuesta un montón. Ellos están acostumbrados a la foto, al micrófono, a la palabra, y no, nosotros les dijimos, no, tienen que venir sentarse y escuchar a los campesinos y campesinas, porque en su mayoría los que subieron al escenario a contar las propuestas, Nati fue una de ellas, fueron compañeras y compañeros trabajadores de la tierra, y era como importante, acá está el pueblo, una parte del pueblo, o sea, un sector del pueblo organizado, diciéndote qué es lo que tenés que hacer si sos gobierno. Interesante, pero un comentario sobre eso, digamos, antes de esa situación, se leyeron algunas, como hubo una mesa donde se, unos discursos, digamos, de cierre y tal, y en algún momento se terminó eso y se dijo, bueno, ahora empieza el plenario, digamos, esos eran como unos discursos que son típicos, pero había que dar vuelta a la cosa, había que quedarse para escuchar lo que se había debatido durante dos días. Sí, 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 por eso no solamente un hecho histórico en cuanto al sector, porque podemos decir que, uno podría decir que ha sido el aglutinamiento más grande de organizaciones rurales en los últimos 50 años, o sea, estamos hablando de mucho tiempo, pero aparte de eso es el cómo se gestó eso, justamente dando vuelta, o sea, los de arriba, abajo, y los que supuestamente somos los de abajo, arriba, y bueno, tuvimos que hacer un llamado a la disciplina de que se sentaran y escuchen, y eso fue sumamente transformador, ¿no? No, bastante subvertido para ellos. Una última cosa que quieras decir, y ya para cerrar y despedir esta entrevista. No, no, como ella contaba, yo fui una de las que subió para hablar y fue verlos a ellos sentados y escuchándonos a nosotros y también ver a los otros compañeros que subían, es como una fuerza que te va a agarrar el micrófono y leer con las últimas conclusiones que quedaron, leerlo, gritarlo, más que nada, y sí, estuvo buenísimo. Una experiencia. Sí. Rosalía, una última reflexión. No, eso, ahora queda el desafío de cómo seguir también cuando uno abre la puerta. Perdóname, ahí sí, te interrumpo muy poquito, pero sí, hay una cosa que me llamó mucha atención que es la idea de promover foros federales, o sea, que en las provincias se reproduzca de alguna manera este espacio desde abajo, pensar con los pies en la tierra. Sí, ahora viene esa parte de que en las provincias se pueda hacer por lo menos una presentación de conclusiones y alimentarse con más propuestas, porque lo que salió es un programa en completa construcción y bueno, nada, es como la plataforma para decir existe la posibilidad de una reforma agraria integral en la Argentina y acá está el pueblo organizado que la está reclamando, que la proyecte y que la va a hacer. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.